¿Eres de los que te gustaría entrar a la Deep Web por curiosidad? ¿O simplemente te has preguntado si en verdad es tan peligroso como dicen? ¿O peor aún, ya entraste, pero no llegaste a los últimos niveles de la red oscura? Aquí te traigo una historia, un testimonio de las pocas personas que han podido acceder a los últimos niveles de la red profunda. Bienvenido a una nueva píldora. Comencemos con el video. Esta es una historia contada por un joven, quien se hace llamar a sí mismo Dante. En su testimonio, él asegura haber entrado al último nivel de la Deep Web. Él nos cuenta su experiencia y la consecuencia de haber accedido a un lugar tan oscuro y macabro. Como lo es el último nivel de esta web. Algo que solamente muy pocos y casi nadie puede acceder hasta este punto. El Internet, al igual que todo espacio amplio y complejo, tiene sus callejones oscuros, sus pasadizos prohibidos. ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web, o Web profunda. Esta es la cara oculta del Internet. Un enorme resto del iceberg, el cual apenas conocemos la punta que emerge sobre las aguas. La mayoría de personas la desconocen, pero la Deep Web representa más del 90% de la información existente en el ciberespacio. Lo que les contaré es mi experiencia en lo más profundo de la Deep Web, pero antes debo explicarles cómo se divide la web, incluyendo la web normal, y qué caracteriza cada nivel anterior al de mi experiencia. Y cómo es el nivel en que me sucedió, lo que pronto sabrán. Nivel 0 es el más superficial, el que incluso muchos niños manejan relativamente bien. Ya que está Google, Yahoo, YouTube, Facebook, y las páginas que dominan el ciberespacio, y que todos conocemos. Nivel 1 Aquí hay webs menos conocidas, pero de fácil acceso. Páginas a las que se puede entrar con solo poner el link en la barra de direcciones. Pero que suelen ser foros, sitios pornográficos, o webs independientes sobre temas que no interesan a la mayoría. Como el viaje astral, o el existencialismo filosófico. Nivel 2 Este nivel contiene webs aún menos conocidas que las del nivel anterior. Incluye buscadores independientes como Emul y Ares. Aquí, por ejemplo, a través de los buscadores independientes, se pueden conseguir materiales normalmente censurados. Cosas bastante mórbidas, sangrientas o pervertidas. Hasta aquí es lo conocido por la superficie del cibermundo. Más abajo. Ya empezamos a entrar en la Deep Web. Nivel 3 Aquí comienza lo prohibido en la web oficial. Páginas cuyos caracteres son dejados caer aleatoriamente. Páginas que no pueden visualizarse en los buscadores. Y que no puedes ver. Ni aunque copies el link completo y lo pegues en la barra de direcciones. En este nivel, hay cosas extrañas, perturbadoras o simplemente inútiles. Como webs abandonadas por más de 13 años. Materiales que por copyright no se encuentran en la red oficial. Abuso infantil. Mercados de armas. Más, drogas. Instrucciones de cómo hacer bombas. Y otras cosas que se prestan para lo ilegal. Videos y fotos de asesinatos. Torturas y violaciones. Mucho más fuertes de lo que se puede encontrar en niveles anteriores. Pues ciertamente, pueden hallarse. Pero no llegan al extremo de los materiales de este tipo que aparecen en este nivel. Nivel 4 El nivel anterior ya era peligroso. Pero un detector de intrusos y un buen proxy bastaban. En cambio, aquí empiezan a abundar los hackers. Principalmente porque entrar aquí precisa ciertas habilidades informáticas. Y no hay que tomarse a la ligera a estos hackers. Porque no son los típicos adolescentes que disfrutan infectando computadoras. O haciendo caer páginas de poca importancia. Como los blogs personales. Son sujetos capaces de robar cuentas bancarias. De conseguir datos personales. Con habilidad de verdadero espía. Malversar fondos. Etcétera. Ya se dijo que en este nivel anterior. Hay material muy fuerte. Pero aquí hay snob en vivo. Además de trata de blancas. Artículos históricos robados. Sicarios. Y hasta comercio de órganos humanos. En este nivel. Está la bitcoin. Una moneda virtual. Súper difícil de conseguir. Y con la cual. Se pagan las cosas. De lo que. Por decirlo de algún modo. Es la versión negra. De mercado libre. Buscando en los artículos disponibles. Me llamó mucho la atención. Una lámpara de escritorio. Que valía 5.000 bitcoins. Databa de los años 40. Y era de la Alemania nazi. Estaba hecha con huesos humanos. Y piel de judío. Ahora bien. Lo más interesante. Al menos objetivamente hablando. No son los mórbidos. O extravagantes artículos. Que se pueden comprar. Sino el fruto del trabajo. De los hackers. Pues es que en este nivel. Dentro de páginas encriptadas. Están los secretos más sucios. De los diversos gobiernos del mundo. Leyes que se aprobarán en secreto. Expedientes filtrados. Sobre experimentos humanos. Que se hicieron no hace mucho. O se están llevando a cabo. O se llevarán a cabo. Aunque no lo crean. Yo conseguí ver algo de esto. Y puedo decirles. Que los yanquis son mucho más. Delincuentes e inhumanos. De lo que fueron los nazis. Al menos con respecto. A los experimentos con humanos. Pues. Si los nazis intentaron. Cambiar el color de los ojos. Dejando ciegos a muchos judíos. Es mejor que dejen a su imaginación. Lo que hacen los mensajeros. De la democracia. La libertad. Y los derechos humanos. Y es que. Créanme. Guantánamo. Les parecerá una guardería de primera. Si supieran de lo que hablo. Nivel 5. Si en el nivel anterior. Había cosas comprometedoras. Para los gobiernos. En este nivel. Están los secretos militares. Los más escabrosos. Inhumanos proyectos de estado. Aquí sabrán. ¿Cuál es el misil que los rusos andan escondiendo? ¿Qué armas cibernéticas se ocultan los israelitas? ¿Quiénes tienen las más letales armas biológicas? ¿Qué armas cibernéticas se ocultan los israelitas? Cosas así. Incluso en ciertos foros leí sobre una supuesta entidad que realmente gobernaba el mundo. Y que se enfrentarse a los países según una agenda supranacional. Podrán pensar que los Illuminati. Quienes sea. Están metidos aquí. Yo la verdad no creo en la hipotética entidad supranacional. Y preferí. No escarbar mucho en este nivel. Dicen que son los mejores hackers. Logran llegar hasta este nivel. Pero yo agregaría que. Solo los mejores. De entre los temerarios. Ya que el riesgo es fatal. Aquí. El precio por el ingreso puede ser la propia vida. ¿Qué hay en este nivel que tantos quieren entrar? Aquí está la base de datos. Una sección en que toda la información de la web. Deja de ser código binario. Donde existe una clave enorme. Que es la clave de la totalidad del ciberespacio. Quien la descifre. Quien la consiga. Podrá conseguir la información que sea. Y cambiar cualquier dato. Desde el título de un blog. Hasta los fondos de páginas web famosas. Desde luego. Nadie lo ha hecho. Y yo. No iba a intentarlo. Simplemente quería ver si tal cosa era verdad. O una leyenda. Ingresar me costó mucho. Demasiado. Pero. Cuando por fin lo conseguí. Comprendí que nadie hasta la fecha. Había descifrado el código de la base de datos. Si acaso tal cosa existía. No miento. Apenas ingresé al nivel. Mi PC se reinició sola. Sin que me saliera nada raro en la pantalla. O sin que se hubiera ido la energía eléctrica. Cuando por fin se completó el proceso de reinicio. Vi que mi disco duro había sido borrado. En todo el escritorio. Había solo un archivo del blog de notas. Puesto justo en el centro de la pantalla. Como para que lo notase. Lo abrí. Su mensaje era breve. Y contundente. En cierta forma amenazante. Y decía. No lo vuelvas a hacer. Me llevé tal susto. Que no entré a la deep web en varios días. En ese tiempo. Reinstalé unas cosas gracias a una copia de seguridad que tenían mis datos. Creía que eso era todo lo peor. Que perder todos los datos. Era el mayor de los castigos que podría sufrir. Grave error. Supe que me equivoqué. Cuando llevado por mi incontrolable curiosidad. Inicié sesión en Thor. Y entré al primer foro de la deep web que encontré. Claro que todavía no estaba ni en el quinto nivel. Pero mi PC se reinició sola. Y los datos se borraron de nuevo. Aunque ahora. No había ningún mensaje en el escritorio. Simplemente me estaban vetando para siempre. El ingreso a la deep web. Desde mi computadora. Veinte minutos después del reinicio y formateo. Supe que no era así. Tocaron el timbre. Pregunté quién era desde el teléfono del portero. Y nadie contestó. Entonces bajé hasta la puerta principal del edificio. Pero no había nadie. Solo me esperaba un sobre. Justo debajo de la puerta. No tenía remitente, destinatario o cosa alguna escrita. Aunque intuía que era para mí. Así que subí de nuevo hasta mi apartamento. Entré a mi habitación. Y recién allí. Abrí el sobre. Una vez que estuve sentado sobre mi alfombra roja. La carta. Decía. Dante. Esto no es un juego. No lo vuelvas a hacer. O nos obligues a ir por ti. Al leerlo. Me comenzaron a temblar las manos y las lágrimas resbalaron por mis mejillas. ¿Quién quiere que hubiera sido? Sabían quién era. ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía? ¿Y cuándo? Para rematar. Junto al mensaje estaba una foto mía. Tomada con mi propia webcam. Ahora sí creía que no era un juego. Que irían por mí. Si volvía a intentarlo. Incluso estaba tan aterrado. Que en esa semana. Pedí al trabajo que me trasladaran a otra ciudad. Adicionalmente. Vendí mi computadora tras sacarle el disco duro. Y reducirlo a cenizas. Nunca más volví a entrar a la Deep Web. Y creo que jamás volveré a intentarlo. Sin importar en qué parte del mundo esté. El destino había sido cruel conmigo. Pero eso no quita. Que haya tenido mucha suerte. Esta es mi historia. Ya la conocen. Decidan ahora si todavía quieren entrar a la Deep Web. Y si su respuesta es que sí. Entonces llénense de proxys y sistemas que los protejan de los hackers. Cubran sus webcams con algo. O desconectenlas. Y por si acaso. Solo por si acaso. Vayan dejando el apego que tienen por sus vidas. Déjame en los comentarios qué opinas tú. ¿Has entrado a la red profunda? ¿Qué nivel te quedaste? Si te gustó el video. No olvides darle like y suscribirte al canal. Compártelo con tus amigos. Te mandamos un saludo. Desde el más allá. ¡Gracias!